Estas situaciones de inestabilidad marítima sin un gran flujo de viento que organiza las precipitaciones suelen dar lugar, pues como vimos ayer, a precipitaciones que aunque pueden llegar a ser en un momento dado generalizadas pero los máximos están focalizados en zonas muy reducidas del territorio. Hoy la zona donde se pueden producir precipitaciones más intensas es la zona del litoral del Weissmaestrat y en el resto del territorio el aviso ya se ha rebajado a amarillo porque serán fenómenos que sí que puntualmente pueden tener cierta intensidad pero dispersos y no generalizados.